Hasta cuando me van ustedes a entender, recuerden que el goce sexual es un goce legítimo del hombre, el deleite sexual es paradisíaco. Lo que sí quiero es que ustedes comprendan qué tal deleite, qué tal goce, debe ser dirigido hacia adentro y hacia arriba, hacia adivinar. Es necesario, es indispensable, que en pleno coito se limpie todo átomo de lujuria. El coito es una forma de la oración y la lujuria es su antítesis. La lujuria, repito, es un sacrilegio. ¿Por qué hemos de ser lujuriosos? El yoni de la mujer está simbolizado por el cáliz en el que bebió Cristo la Última Cena. El falo del varón está alegorizado por la lanza aquella con la que Longimus mirara el costado del Señor, la misma que utilizara al Parsifal Wagneriano para sanar la herida del costado de Amforta. Este par de joyas tan simbólicas y divinas es formidable. Represente exactamente al lindan yori de los misterios griegos. ¿Por qué pudiésemos llegar al sexo con ojos del demonio? ¿Por qué hemos de tener lujuria? Oh hermano, la lujuria, sabéis, es una profanación sin sacrilegio. Realmente, la lujuria es semejante al hombre que lanzara el pan y el vino de la unción gnóstica al suelo y luego les pisoteara. Esta clase de infamia sacrílega es horrible. El que profana la es el reina es albo仲 a la una, usted de la unión gnóstica de la unión gnóstica... Y ha hecho, mis caros hermanos, un sacrilegio, un penebroso, un lujurioso... ...hosa así del sexo producir todo vuestro comercio sexual hacia Dios... No manchéis el goce sexual. con la lujuria sacrilera. ¿Entendido? Sí, Maestro, muchas gracias. Maestro, quisiera preguntarle algo acerca del movimiento llamado de los hippies. Como es de tanta actualidad, pues, me viene a la mente el hecho de que los hippies tienen sus tendencias que considero están de acuerdo con la vibración. No, mejor dicho, no de acuerdo, pero sí en la reacción que el movimiento de ellos representa está en la vibración con la nueva era de acuario. Lo malo del caso, desde luego, como usted nos acaba de indicar, es de que ellos están identificados con la forma negativa de la onda de Dionisio. La conciencia de estos muchachos, yo quería preguntarle si tienen algún progreso o es que en relación con la droga, desde luego, porque me imagino que ellos se estimulan con dichos, con dichas drogas, pero de las cuales también obtienen ciertas experiencias. ¿Qué clases de experiencias son estas que obtienen, maestro? ¿Serán relacionadas con la conciencia? Su pregunta es interesante y estimable, hermano, y con el mayor gusto voy a darle una respuesta concreta y definitiva. El movimiento hippie, como ya he dicho, está polarizado en forma negativa con Dionisio. Los gnósticos estamos polarizados en forma positiva. He ahí la diferencia. Nosotros transmutamos las energías creadoras. Las sublimamos, las elevamos hasta el cerebro, las llevamos al corazón y a la conciencia. Ellos, por antítesis, en vez de transmutar y sublimar, se han entregado de lleno a la relajación sexual, se han metido por el camino infrasexual. Han caído, de hecho, en la degeneración. Abundan entre ellos los homosexuales, las lesbianas, los fornicarios de todo tipo, etc. En cuanto al aspecto de la embriaguez griechiaca, ella reviste en sí misma dos aspectos, dos polos. El positivo y el negativo. Nosotros, los gnósticos, bebemos el vino de la meditación en la copa de la perfecta concentración y alcanzamos así y alcanzamos así el samadí, el éxtasis. Ellos, los secuaces de la corriente hippie, caen en la embriaguez diodisiaca, no por el camino positivo, sino por la senda de la mano izquierda. Mediante los hongos alucinantes, mediante las pastillas cocaína, cocaína, morfina, etc. etc. ingresan en las regiones sublunares, en los bajos fondos de los mundos sumergidos, en la corriente tenebrosa del abismo. Y pues, ¡he ahí la diferencia! No hay duda de que en el fondo ellos han renunciado a Mamún, el mero intelectualismo, la vana palabrería insustancial de charla ambigua. Mas, no se han sabido polarizar en forma positiva con Dionisio. Al renunciar a Mamún, han renunciado también, no sólo al intelectualismo de los grimones que a nada conduce, sino al oro y a la riqueza que tanto fascina a los partidarios de aquel demónio llamado Mamún. vernos y no caminando por ahí con un melenú con sus barbas largas y vestidos de cualquier manera, durmiendo a veces en las calles, sin interesarles absolutamente las riquezas materiales. es lástima, mis queridos hermanos, que tales hippies no hubieran sabido polarizarse con la onda diolisiaca en su forma positiva, luminosa. Gnósticos, no ambicionamos las riquezas, el oro, la plaza, mas sabemos vivir en perfecto equilibrio, nuestros pies se posan firmes en la tierra aunque nuestros ojos traten de escudriñar el inalteable e infinito. Ven pues las diferencias, comprendedlas, mis caros hermanos gnósticos. Estimados hermanos de Colombia, el Maestro Samael Aumbeor dedica para todos ustedes una nueva conferencia. Hablará sobre los estados vecinas en esta ocasión. Dejo con ustedes al Maestro Samael nuevamente. Queridos hermanos gnósticos, a vosotros me dirijo. Voy a hablaros sobre los estados de China. De China. Escuchad, es pues el caso que pasando mi vida en tantas ocupaciones de China. Hube, sin embargo, de investigar a fondo los estados China. de los estados Mirad, señores, si era razón que las razones de este tema nos admirasen y alegrasen cuando pudimos experimentar en forma en forma directa la existencia real de tierras y gente china. la existencia causará asombro que en el primer tercio del siglo dieciocho cuando ya no reinaban los supersticiosos felices el mismísimo don Juan de Mur y Aguirre antes gobernador de San Marcos y Arichona en el Perú creyera a ciegas en la existencia de múltiples islas misteriosas por todos los mares del mundo. Ella se debió a que desde la gomera y la palma enviaban informes más o menos fantásticos al general y a la real audiencia sobre las repetidas apariciones de las soñadas islas informes que produjeron dice Viera nuevos accesos de fiebre de lo maravilloso en los ánimos moviéndolos a tentar por fuerza vez el descubrimiento de la isla non trabada o encubierta no se ha vuelto a ver por los mortales desde el siglo XVIII hasta la fecha porque el escepticismo agresivo que viene reinando en el mundo desde la enciclopedia no merece otra cosa sino que se haga la isla más cupido y denso el velo de maya que a semejantes misterios exteriores o de la cuarta dimensión recubren la isla non trabada o encubierta más generalmente conocida por San Borondón dice Benítez en su historia de las islas canarias es uno de aquellos países encantados que han preocupado a los modernos mucho tanto que el vellocino de oro a los antiguos y a fe que tenían poderosas razones para ello porque efectivamente desde las islas de la palma gomero y hierro se solía ver al al o ese o de la primera y al o n o de la última corriendo en dirección norte a sur una como tierra montañosa que según el cómputo más generalmente admitido distaría cuarenta leguas de la palma que podría tener no sabemos cómo se mediría unas ochenta y siete leguas de largo por veintiocho de ancho y que pues a veces se veía desde el suroeste de Tenerife podía estar a los veintiocho grados y algunos minutos de latitud norte el día nueve de abril de mil quinientos setenta el doctor Fernando Pérez de grado primer regente de la audiencia de Canarias libró una provisión encomendada a las islas de Palma Gomera y Hierro a fin de que hiciesen una averiguación exacta con cuantas personas hubiesen observado la aparición de semejante tierra o que otro cualquier conducto tuviesen pruebas de su existencia por virtud de semejante información se puso en la palma el piloto portugués Pedro Bello Natural de Satecetúas quien dijo que a causa de una tempestad desembarcó en la isla nontrabada con dos de su equipaje y allí contempló tales y cuales maravillas fenómenos extraordinarios nunca antes visto huecas de gigantes colosales etcétera 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 y y y él temiendo perder su navidad se volvió a bordo más que deprisa a distante de zarpar perdieron de vista la tierra y luego que este cesó trataron detornar a ella siéndole de todo punto de vista imposible descubrirla por lo que quedaron muy contrariados especialmente por dos hombres de la dotación que habían quedado abandonados en la espesura de la selva esa verdadera historia ajenas de aquí a vuestras mercedes se representa es sacada al pie de la letra de entre viejos cronicones dicen antiguas tradiciones por cierto muy respetables que durante la edad de oro del asio y de la liguria el rey divino jano o saturno y a o vaco que o va y peró sobre aquellas tantas gentes tribus arias todas aunque de muy diversas épocas y orígenes entonces como en igual época del pueblo hebreo podía decirse que convivían felices jinas y hombres la nana yana jana o no no es sino la ciencia de jano o sea la ciencia del conocimiento iniciático la ciencia de de eno y chión o del vidente y las variantes de su nombre son tales que hay una en cada lengua tales como la de han shan okan ban Yang, Yang, Hai, Yang, Yohan, Kwan, Chuan, Anu, Toan, Yohan, etcétera, todas equivalentes a la más sublime concepción del Espíritu Planetario, el Regente de Saturno, una Sada, un Khabir, en el sentido más completo de la Palabra. Para mí la ciencia ajena no es opinión, sino verdad asentada, y si queréis que os lo muestre con la experiencia vivida, escuchad con paciencia el subsiguiente relato. Treinta veces había visto caer las hojas de otoño en mi presente reencarnación, cuando hubo de trabajar consciente y positivamente con la Doctrina de los Kinas o de Han. Cualquier noche de maravilla, litelante, mi Sacerdotisa Spotter me hizo sublime invitación. Encontrábame, reposando en el tálamo luptial, con el cuerpo relajado, boca arriba, secóvito, dorsal. Debo acelerar con cierta solemnidad, y para bien de la gran causa, que me hacía un movimiento. En esos instantes se hallaba en estado de alerta novedad, alerta percepción. Dormitaba atento, mi vigilante, como él vivía en época de guerra. Obviamente anhelaba con la luz de 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 la luz. Después de las consabidas invocaciones de rigor, sentí como si otro ser humano se postase sobre mi relajado cuerpo. Exactamente sobre aquellas cobijas, frazadas o terapias que deliciosamente me protegían del frío de la noche. Incuestionablemente era mi telante. La reconocí por la voz cuando, en forma vehemente, me llamara con mi nombre de pila. Ostensiblemente, aquella dama adecuada, mediante la ayuda extra de alguna gente fina, había conseguido meter su cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. ¡Vamos! 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 Y yo que con ansia infinita, siempre había guardado este instante. ¡Presuoso, me levanté del lecho! Resulta palmario y evidente, que al levantarme hacía ayudado. De hecho atravesé la barrera de la velocidad de la luz. Toda sonda, brazo del género. Quedando, entonces, levantando el cuerpo become建ero, dermKes, escapar al peso de la luz. Dese esta fuerza, que hacía tulnya y da bardero. Quedando, entonces, de pie, junto al lecho, depending, Podría ciertamente hacer lo mismo si en instantes de empezar a adornizarse, se concentrara intensivamente en su Divina Madre, Natura, Particular, Individual. Una fórmula mágica muy especial es la viviente. Creo en Dios, creo en mi Madre Naturaleza y creo en la magia. Madre mía, llevadme con mi Cuerpo. Amén. Y ya desde veces se reza esta oración en instantes de querer adornizar. En pero conviene no olvidar aquel dicho vulgar que dice adiós rogando y con el mazo dando. Muy ligeramente adormecidos, levantaos del lecho suplicando y luego saltad con la intención de flotar en el ambiente circundante. Tener fe como un grano de mostaza y moveréis montañas. Si no lográis flotar, meteos nuevamente dentro de vuestra cama y repetid el experimento. Muchos triunfan de inmediato y otros tardan meses y hasta años enteros para lograr su entrada en los paraíso gina. Después de esta pequeña pero importante digresión de tipo indicativo, continuemos con nuestro relato. Salí de mi recámara con paso firme y decidido. Atravesé un pequeño patio. Me dirigí a la calle, cediendome el paso con mucha reverencia. Cierto grupo de damas muy ancianas se inclinó respetuosamente ante la insignificante persona que nada vale, agradecí su especial deferencia. Salí de la ciudad seguido muy de cerca por aquel grupo de gentes finas. Me dirigí hacia las montañas vecinas. Sentí como si me hubiera hundido en un remoto pasado sublunar antiquísimo. Comprendí que había penetrado en el cosmos inferior. Se me sometió a pruebas de valor, haciéndoseme volar por encima de profundos presidicios. Flotando en el ambiente circundante de la Cuarta Vertical, Acompañado por mi delante y toda la comitiva de gentes finas, atravesé el borrascoso océano y llegué a cierto lugar secreto de la vieja Europa. Penetré valerosamente en cierto castillo donde hube de contemplar con asombro un extraño símbolo, bajo el cual había un crucifijo. El regreso a mi mansión fue relativamente fácil, Luis Carlos, hermanos, pues es de ahí en la Cuarta Coordinada que todo regrese a su punto de partida original. Dísela antes yo, comentamos muy alegremente todo esto, todas estas maravillas. Obviamente habíamos logrado un triunfo maravilloso. Días después, continuamos con nuestros experimentos. Aprendimos a meter el cuerpo físico dentro del cosmos superior. Hoy, por experiencia directa, sabemos claramente que con la ayuda de la Madre Divina Kundalini, podemos poner el cuerpo físico en estado de China para viajar por entre el cosmos y arriba. ¡Eso es todo! Hasta aquí, estimados hermanos, el Maestro Samael ha concluido con su conferencia sobre los estados de China. Con el deseo de hacer llegar a ustedes sus palabras, a continuación hablará para ustedes sobre la meditación. Mis caros hermanos gnósticos, voy ahora a disertar un poco sobre la meditación. Escuchad, flanqueado de murallas intelectivas, hastiado de tantas teorías tan complicadas y difíciles, resodí viajar hacia las costas tropicales del mar Caribe. Resodí viajar hacia las costas tropicales del mar Caribe. Bajo la sombra taciturna, bajo la sombra taciturna de un árbol solitario, resolví darle sepultura a todo ese técnico divino del vano racionalismo. Con mente en blanco, partiendo del deseo radical, subido en meditación profunda, busqué dentro de mí mismo. Al maestro secreto. Al maestro secreto. Al maestro secreto. Y a la letra dice... Antes de que la falsa aurora amaneciera sobre la Tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta, alabaron al íntimo. Y a ellos se les aparecieron los healdos de la aurora. Obviamente, buscaba al íntimo. Le adoraba entre el secreto de la meditación. Le rendía culto. Sabía que dentro de mí mismo, en las hipnotas recónditeces de mi alma, me hallaría. Y los resultados no se dejaron esperar mucho tiempo. Más tarde, pude de alejarme de la arenosa playa para refugiarme en otras tierras y en otros lugares del mundo. El perro, no quiera fuese, continuaba con mis prácticas de meditación. Acostado en mi lecho o en el duro piso, me colocaba en la forma de estrella flamígera. Fiernas y brazos abiertos a derecha e izquierda, con el cuerpo completamente relajado. Otras veces, me acostaba también en la forma aquella oriental de hombre muerto. De culto dorsal, es decir, boca arriba. Los pies tocándose por los talones. Las puntas de los pies, separadas en forma de abanico. Brazos a lo largo de los costados, pero perfectamente relajados. Etcétera. Cerraba mis ojos para que nada del mundo pudiera distraerme. Después, me embriagaba con el vino de la meditación. En la copa de la perfecta concentración. Incuestionablemente, conforme intensificaba mis prácticas, sentía que realmente me acercaba al íntimo. Las vanidades del mundo no me interesaban. Bien sabía que todas las cosas de este valle de lágrimas, son periceleras. El íntimo y sus respuestas instantáneas y secretas, era lo único que realmente me interesaba. Existen festivales cósmicos extraordinarios, que jamás pueden ser olvidados. Esto lo saben muy bien, los divinos y los humanos. El momento en que dicto esta conferencia, viene a memoria el grato amanecer de un venturoso día. Desde el jardín interior de mi morada, fuera del cuerpo físico. Quintado, humildemente, clamando con gran voz. Llame al íntimo. El bendito traspasó el umbral de mi mansión. Yo le vi venir así a mi compaso triunfal. Vestido con sedio precioso y blanca, túnica inefable. Vino a mí el adorable. Me contemplé dichoso. En su cabeza celestial, lucía espléndida la corona de los hierofantes. Todo su cuerpo estaba hecho de naturaleza, de felicidad. En su diestra, resplandecían preciosas, todas esas gemas valiosas, de las cuales habla del apocalipsis de San Juan. Empuñaba el Señor con gran firmeza, la vara de mercurio, el cetro de los reyes, el bastón de los patriarcas. Tomándome en sus brazos, cantó el venerable con voz de paraíso, diciendo cosas que a los seres terrenales no les es dable comprender. El Señor de perfecciones, me llevó entonces al planeta Venus, muy lejos de las amarguras de las amarguras. Así fue como me acerqué al íntimo por el camino secreto de la meditación interior profunda. A continuación, un interrogatorio general. Preguntas y respuestas. Estimado Maestro, usted nos habló acerca de los estados de Ginas y sobre nuestra madre natura particular. Quisiera tener la bondad de explicarnos un poco más detalladamente acerca de lo que esto significa. Con el mayor gusto voy a dar respuesta a su pregunta, mi estimable hermano. Quiero que usted comprenda lo que es realmente la simbólica vaca sagrada de las cinco patas. Eso es trascendental. En la India, la maestra Elena Petronila Blavatsky vio realmente una vaca blanca inmaculada de cinco patas. La timpa la llevaba sobre la jiva y con ella se rascaba, espantaba las moscas, etc. Un capricho de la naturaleza, ¿verdad? La conducía un joven de la secta Saddu, el cual se alimentaba exclusivamente con la leche de esta preciosa criatura. ¡He ahí el misterio de la pentalfa! Incuestionablemente, la simbólica vaca de cinco patas, simboliza vivamente a la Divina Madre Kundalini con sus cinco aspectos extraordinarios y maravillosos. Obviamente, el primero de estos es la Madre Inmanifestada. El segundo de Cisis, María o mejor dijéramos Ram I.O. Cadonia, Insoberta, Rea, Sibley. la casta diana de los griegos, etcétera, sabiduría, amor, poder. El tercer aspecto es coadículo entre los aztecas, la proserplina egipcia, la hécate griega, la bendita diosa madre muerte, terror de amor y ley. El cuarto aspecto es precisamente, mis caros hermanos, esa madre natura particular de cada cual, individual, la que juntó el sospermo con el lóbulo para la concepción del cuerpo físico que tenemos, la que multiplicó las células dentro del proceso de gestación, la que creó el cuerpo físico que tenemos, etcétera. El quinto aspecto es la maga elemental, la que vino a dar a nuestro organismo la fuerza de los instintos naturales, etcétera. Concretémonos ahora al cuarto aspecto. Obviamente, si la madre natura particular, individual, el cuarto aspecto de nuestra culebra ígnea, fue capaz de crear el cuerpo físico que poseemos, sin cuestionar, que también tiene el poder para meter nuestro vehículo tenso, dentro de la cuarta coordenada, dentro de la cuarta vertical, dentro de la cuarta dimensión. Por ello fue que enseñé una fórmula mágica, que puede ser muy bien utilizada para entrar en contacto con este cuarto aspecto de nuestra madre cósmica particular, pues entre paréntesis, mis caros hermanos, cada cual tiene su propia madre Kundalini particular, propia, individual. Obviamente, podemos ser ayudados. Por ella, estoy seguro de que vosotros, con ese cuarto aspecto de Devi Kundalini, debéis lograr la victoria, aprender a meter el cuerpo físico en la dimensión desconocida para viajar a los remotos lugares del mundo. ¿Entendido? Sí maestro, muchas gracias. Hermanos gnósticos de Colombia, hasta aquí las palabras del maestro Samael Aumbeor, enseñándonos su sabiduría a través de sus enseñanzas. Deseo sugerirles que estas cintas, como las que posteriormente ustedes deseen que el maestro les envíe, las regraven, las distribuyan y las compartan con todos los hermanos de nuestro querido movimiento. Gracias.